Les dejo mi columna de esta semana. ¿Quién controla al Clan del Golfo? La figura silueteada por la contraluz del sol en la punta de un cerro de una persona armada con fusil era una imagen del pasado reciente para las mujeres de los Montes de María. Así se veían los hombres del desmovilizado paramilitar Juancho Dique, o mejor, Uber Enrique Banqués Martínez, quien reconoció ante justicia y paz más de 560 crímenes, entre ellos la masacre del Salado con regimiento del Carmen de Bolívar. Misma imagen en la contraluz del Caribe, en algún punto de Arboletes, Antioquia, en el Golfo de Morrosquillo o en el Pacífico en Buenaventura. Eran imágenes del pasado y las mujeres sobrevivientes de violencia sexual y los hombres sobrevivientes de reclutamiento y desplazamiento o extorsión intentaron borrarlas de su cabeza a partir del 2004 tras los acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia y el Clan Castaño Gil y todos los clanes paramilitares. Pero han regresado y parecen no tener control, ni ley ni freno. En los últimos dos meses, las alertas que ha recibido la Defensoría del Pueblo y las denuncias en las diferentes organizaciones y colectivos reviven la zozobra y deben llamar a la acción urgente. Este grupo, ahora denominado por ellos mismos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y llamado por las autoridades como Clan del Golfo, quieren legitimarse, al igual que en el pasado, como un grupo armado de ideales nobles con el pueblo. Pero está claro que son un cartel narcotraficante que lidera una de las redes más grandes a nivel internacional y con el asocio de los carteles mexicanos de Sinaloa y Nueva Generación del tráfico, trata y explotación sexual de mujeres y niñas. La advertencia ya quedó hecha en el Consejo de Seguridad celebrado por el presidente Gustavo Petro en Medellín el pasado 6 de junio en el marco de la Declaratoria de Emergencia por Violencia de Género. El propio general William Salamanca, director de la Policía Nacional, anunció la creación de un grupo especial de investigación para el tema. Los datos del Ministerio de Defensa señalan que a la fecha esta organización criminal tiene un promedio de 3.618 hombres, de los cuales 1.435 están en armas, es decir, ejercen control armado. Y 2.183 más son de apoyo, básicamente inteligencia e intimidación. Hacen presencia en 150 municipios de 13 departamentos, pero como siempre, el subregistro duplica las cifras. Su holding delincuencial está regido por el narcotráfico, pero uno de los negocios que más les da rentabilidad es el del mal llamado turismo sexual, el que se vende y comercia en Cartagena, en Medellín y en Pereira principalmente. No bastando eso, regresaron a intimidar a sus víctimas de antaño. Varias lideresas del norte de Colombia han tenido que ir a sus oficinas a pedirles permiso para seguir adelantando sus proyectos productivos, los que levantaron con tanto esfuerzo y resiliencia como forma de autorreparación. Ellos le recuerdan que hay que cumplir normas para evitar los sinsabores del pasado. Esa palabra, que a todas luces es irrepetible por lo cínica que es en este contexto, significa violación. Pero ya está visto que las autoridades no podrán hacerle frente solas. Por eso es necesario activar mecanismos de participación regional que auditen y apoyen esta lucha contra un cáncer que está haciendo metástasis. La Ley 62 del año 1993, que le da facultades tanto a la Policía Nacional como al Presidente de la República, con el apoyo y trabajo de las administraciones locales, departamentales y a la población, debería revisarse, ajustarse a la luz de las necesidades actuales. Colombia no se puede permitir estar entre los 10 países del mundo donde se comercia con mujeres y menos regresar al horror de los años 90 y 2000. El señor Banqués Martínez ha hecho un trato con las víctimas y con la reconciliación. Podría empezar por hablar con sus viejos aliados, que hoy están nuevamente en los Montes de María, y recordarles cuál es el camino correcto. ¿Quieres tener detalles de las noticias en tiempo real, sobre todo las que están relacionadas con violencia de género, equidad e igualdad? Pues suscríbase a nuestro canal del tiempo y siga en en vivo toda la información que tenemos. No olviden activar la campana. No olviden activar la campana.